La intervención de la Carrera 50, construcción del par vial de la Carrera 50 y también las obras de canalización del Arroyo de la Felicidad. Esto que estamos viendo precisamente corresponde al Arroyo de la Felicidad, el espacio público que está faltando precisamente corresponde a esta parte de la obra que no tiene que ver con el par vial como tal, pero que sí en efecto tiene un impacto en ella. Lo que pasa es que la vía ya está en condiciones de habilitación, razón por la cual lo vamos a hacer para mejorar la movilidad y va a permanecer durante un tiempo más, un par de semanas más, tal vez un mes más, haciendo lo que corresponde al espacio público, la terminación de los ciclocarriles. Recordemos que esta vía tiene también ciclocarriles segregados de punta a punta, así que también estaremos en la construcción de ellos y en el espacio público, andenes y demás para la gente. La movilidad de la gente que se desplaza desde y hacia el centro de la ciudad, razón por la cual la habilitación de esta vía va a permitir que la gente utilice el par vial aprovechando precisamente los cambios que hemos hecho también en materia de los sentidos viales de la carrera 47 y de la carrera 50, de forma tal que la gente pueda llegar desde la zona de Barlovento hacia la calle 80, hacia la calle 90 en la ciudad de Barranquilla, en el norte de la ciudad. Razón por la cual estamos muy contentos hoy en esta habilitación. Creemos que va a tener un impacto bien interesante en la movilidad de los carros, sobre todo por el cambio también que va a tener en la materia de urbanismo en este barrio abajo del río, requerido por todos los barranquilleros, ya tenemos el tramo desde Barlovento hasta la calle 45 entregado hace ya casi dos años y ahora estamos entregando, haciendo estabilitación hacia la calle 55, desde la calle Murillo, así que la felicidad es total y esperamos que en efecto los barranquilleros sepan aprovechar y se apropien también de esta importante avenida. Esto le impactó a ser gigantesco, en estos días estamos precisamente haciendo todos esos ajustes que corresponden a los cambios viales desde la carrera, como lo mencioné ahorita, la carrera 47 y la carrera 50 por el cambio en esos sentidos viales, y a partir de ahora obviamente la gente va a poder movilizarse desde Barlovento, desde la zona de la Universidad Autónoma, incluso la zona de Miramar, hacia Barlovento y posteriormente hacia la isla de La Loma. La carrera 50 terminará en la isla de La Loma, ahí en las premisas del nuevo edificio de la alcaldía distrital, y también podemos venir aquí, aquellas personas que utilizamos la vía 40 como una forma de llegar al norte de la ciudad, ya no tenemos que hacer ese recorrido por la vía 40, sino que la vamos a poder hacer a través de la carrera 50, que en efecto es una vía como central que parte también a Barranquilla y que conecta a Barranquilla en sus puntos cardinales. Así que termina siendo bien interesante, esperamos que en efecto el impacto sea muy positivo para los usuarios de esta importante vía. ¡Gracias!